Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo el noveno capítulo de Analizando Misterios. Vamos a hablar sobre un caso que sucedió en Estados Unidos, espero que les guste, y si es así, por favor que le den pulgar arriba al video. Si estás suscrito al canal, activa la campanita de notificaciones, y si no lo estás, suscríbete por favor. Bueno, sin nada más que decir, sean todos bienvenidos a este caso. Caso Junior Lisandro Guzmán Félix nació el 11 de noviembre del año 2002 en el Bronx ubicado en Estados Unidos. Sus padres fueron Lisandro Guzmán y Leandra Félix. Junior tenía dos hermanos, Génesis Collado y Manuel Ortiz. Él se encontraba cursando el segundo año de secundaria, y además, era miembro del grupo de exploradores del Departamento de Policía de Nueva York, ya que Junior aspiraba a convertirse en detective. Bueno, dicha esta pequeña introducción, ya podemos dar paso con todos los actos que sucedieron en este caso. El 20 de junio del año 2018, a eso de las 10 y media de la noche, Junior recibe una llamada telefónica de su amigo, para pedirle 5 dólares prestado, ya que en ese momento no tenía dinero. Junior accedió. En el momento que él se encontraba caminando por la calle, notó que cuatro vehículos lo empezaron a seguir de una forma inhabitual. Así que Junior empezó a caminar a un paso más apresurado para perderlos de vista. Pero eso fue imposible, debido a que de esos cuatro carros, se bajaron diferentes personas de sexo masculino, insultándolo y también amenazándolo de muerte. Junior, al notar que su vida estaba en peligro, comenzó a correr desesperadamente buscando un lugar donde refugiarse, hasta que finalmente lo encontró. Era una bodega que se encontraba cerca de su residencia. Al momento que Junior ingresa a la bodega, le cuenta al dueño de la misma que hay varios hombres afuera que quieren atentar en contra de la vida de él. El señor no hizo nada, a ningún momento aplastó el botón de pánico, ni tampoco cerró la puerta de la tienda para evitar el ingreso de las personas que querían herir a Junior. Más bien lo que hizo fue agilitar el proceso para que ellos lograran su cometido. Después de unos minutos, ingresaron tres hombres a buscar a Junior. Lo encontraron, lo comenzaron a golpear dentro de la tienda y lo sacaron arrastrando. La tienda En la suerte de Junior, había tres hombres, cada uno con un arma blanca, esperándolo en la acera que se encontraba frente a la bodega. Al momento que logran sacar a Junior de la bodega, estas tres personas comienzan a apuñalarlo en repetidas ocasiones y se marchan del lugar corriendo rápidamente. Pero algo sucede aquí. Resulta que eran más de 12 personas que estaban involucradas en este atroz crimen y se estaban tornando en grupos de tres para apuñalar a Junior y así poder acabar con su vida. Cuando ellos vieron que Junior estaba sangrando demasiado debido a las heridas que ellos le propinaron, se subieron a los autos y se marcharon del lugar tranquilamente. Pero en cambio Junior gritaba para que la gente lo ayudara, para que alguien lo socorriera, pero todo fue en vano. Así que por sus propios medios, él se dirigió caminando al hospital St. Bernabas que se encontraba a unas cuadras de donde habría ocurrido el incidente. Junior se derrumbó en la acera de la calle 183, pero fue socorrido por algunos de sus amigos que se encontraban caminando por la calle, los cuales colocaron apósitos en las heridas para detener la sangre. Pero no sirvió de nada, porque Junior falleció después de unos minutos. Este caso se viralizó en redes sociales, especialmente Instagram y Facebook, en las cuales hicieron públicos los videos captados por las cámaras de vigilancia, internas y externas a la bodega. Y gracias a estos videos, pudieron determinar que los principales sospechosos del asesinato de Junior pertenecían a la pandilla de los Trinitarios, que era conformada principalmente por personas de República Dominicana. Hasta el día de hoy se mantienen dos versiones sobre el asesinato de Junior Guzmán Félix. La primera versión se trata sobre un video sexual publicado en Facebook, donde aparece Stephanie Astacio, Irving Osuna y el otro chico que no se logra determinar su identidad hasta la actualidad. Aquí están manteniendo relaciones sexuales, mientras que Irving los filma cuando ellos están realizando dicho acto. Stephanie Astacio era sobrina de un integrante de la banda de los Trinitarios y él, al darse cuenta que Stephanie estaba siendo denigrada en redes sociales por aquel video, decidió mandar a matar a la persona que lo haya subido a internet. Pero resulta que Stephanie Astacio e Irving Osuna eran novios y ella, para protegerlo a él, decidió darle a su tío otras características físicas que determinaran a otra persona, es decir, a Junior Guzmán Félix. Junior conocía a Stephanie y a Irving porque asistían a la misma escuela. Entonces Stephanie decidió planear una emboscada donde Irving tenía que llamar a Junior el día del incidente y Junior bajé sin saber que iban a atentar en contra de su vida. Pero la segunda versión es muy diferente a la primera, en la cual se menciona que Junior era integrante de una pandilla. Los Trinitarios se dividió en dos grupos, Los Surers y Los Sunset, pandilla a la cual pertenecía Junior Guzmán Félix. Y Los Surers estaban realizando un atentado en contra de todos los integrantes de la banda de Los Sunset. Y el día del incidente, Junior habría salido de su casa porque recibió una llamada telefónica de su amigo porque le pidió 5 dólares prestado. Y Los Surers, al ver que él estaba solo y sin protección alguna, decidieron acabar con su vida. Estas son las dos versiones que se mantienen hasta el día de hoy, pero hasta el momento no se ha podido determinar cuál es la más certera. La policía pudo detener rápidamente a cada uno de los implicados en el asesinato de Lisandro Guzmán Félix. En total fueron 12 los detenidos. ¿Qué son los siguientes? Kevin Álvarez, de 19 años de edad. Gabriel Ramírez, de 26. John Aiki Martínez, de 24. Daniel Fernández, de 21. Elvin García, de 23. José Muñiz, de 21. Danilo Pacheco, de 21. Manuel Rivera, de 18. Antonio Hernández, de 24. Diego Suero, de 29. Y José Tavares, de 21 años de edad. Pero hay un implicado más del cual no se ha escuchado nada de él en medios de comunicación. Él se llama Michael y al observar que la policía estaba capturando uno tras uno a todos los culpables del asesinato de Junior Guzmán Félix, decidió escapar hacia República Dominicana. En República Dominicana, Michael se reencuentra con su madre y le cuenta todo lo sucedido en Estados Unidos. La mamá de Michael le aconseja que lo más sano es regresar a declarar todo lo que sucedió en ese día del incidente. Michael hace caso a su mamá y regresa a Estados Unidos a colaborar con la policía para que le reduzcan los años de prisión y así poder detener a todos los implicados en el asesinato de Junior Guzmán Félix. Y además detuvieron al jefe de la banda de los trinitarios, el cual meses después fue puesto en libertad bajo fianza. Al día de hoy, todos los implicados en el asesinato de Junior Guzmán Félix están a la espera de un juicio para determinar si son culpables o no y ver cuántos años les dan de prisión. El bodeguero que no ayudó a Junior el día del incidente ya no podrá trabajar más en Estados Unidos debido a que le quitaron su licencia. En la tienda ahora está trabajando otro señor el cual aclaró que cuando un chico o cualquier persona esté en peligro va a ayudarlo sin pensarlo dos veces. Es así como damos por terminado el caso del día de hoy, esperando una actualización en la cual realizaré una segunda parte. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video y nos vemos en el próximo. Adiós.